Música Que ese instituto tan importante del sistema judicial dominicano Siga fortaleciéndose No es un fortalecimiento exclusivo Nosotros necesitamos que todos los órganos del sistema de justicia dominicano Se modernicen y se fortalezcan, todos Tribunal Constitucional y Ministerio Público firman acuerdo para fortalecer áreas administrativas y docentes En Santiago cientos de perremedistas participaron en encuentro político En apoyo a Carolina Mejía y José Ignacio Paliza El próximo domingo tendremos la convención en Santo Domingo de delegados Y yo estoy segura que ahora que José Ignacio y yo estamos en reelección Seguiremos en reelección en el 24 Causa revuelo la acusación contra profesor de 43 años que está siendo señalado de haber Violado presuntamente 11 estudiantes así como una conserje y una profesora Y los padres depositan sus hijos y tienen la confianza de que están protegidos y están bien cuidados Yo creo que llega el momento de que el ministerio haga una evaluación Director de la DGC afirma a recian operativos nocturnos en contra de conductores no cuenten con luces en sus vehículos Solamente estamos trabajando en la noche con lo que es la luz trasera y luz delantera Ahora bien a un conductor si transita con una falta visible nosotros como DGC tenemos la obligación Y el mandato de la ley para mandarlo a detener Y dirección del hospital Cabral Ibaez ofrece todo su apoyo a Fundación por Amor al Prójimo Porque esto es algo sumamente importante para estos pacientes que sufren de cáncer Aquí se inicia el programa que te pone al tanto de cuanto ocurre dentro y fuera del país Si va o despierta, si va o despierta, información con criterio profesional